¿Qué haces, pibe? ¿Te querés armar el mejor equipo para FIFA 22? Entra a WIFIACOIN.COM y armate el mejor equipo para Ultimate Team De forma muy segura y a muy buenos precios No te olvides de utilizar mi código de descuento Y aprovecha las promos para los totis Link en la descripción ¿Qué haces, pibe? Bueno, para, para, para ¿Qué haces, pibe? Ahora sí, gente, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Estamos en un nuevo capitulazo de Segurito Y miren, miren, miren Cuarto de final De Champions, Real Madrid Contra el Manchester City Momita lo picante que está esto Como siempre, gente, muchísimas gracias a todos por el aguante Y se viene Real Madrid contra el City, el Champions Se viene otro capitulazo, porque el Segurito La verdad que es increíble, todos los capítulos son capitulazos Así que bueno, arrancamos de una Real Madrid Manchester City, vamos, Segurito, querido, vamos Segurito que está en 82 de media 94 ritmos, 87 tiros, 72 de físico 78 regates, 59 pases 33 de defensa Habría que mojarle un poquitito el pase El regate, el físico Después en tiro y ritmo estamos bastante bien Y los números de Segurito la verdad que son Una locura 20 partidos 16 goles 4 asistencias Un fenómeno de Segurito Estos son los 11 de Real Madrid Nos vamos Pelado Zidane Que hombre Zidane Que hombre Zidane Tranquilo Empieza el Tiki Taka del City A nadie le gusta Indíndil, fase 9 Bernardo Walker Suegrito Pelota para Bernardo Camavinga Bernardo Tocarte el Real Camavinga Cross Suegrito Suegrito Pelota para el Suegrito Arranca el Suegrito Ahí va el Suegrito Pase para Camavinga Muy bueno Se le devuelve el Suegrito No le esperaba el Suegrito El Suegrito La pica el Suegrito Ay, 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 ay La pelota que saca Ederson Ay, menos mal Era el Golden City Era el Golden City Robertson La manda al Corner Menos mal Menos mal Nos acabamos de Ay, ay, ay Era el Golden City Ya sufrimos bastante En los octavos Por favor Amigo No sé por qué se resbaló Eso por la lluvia Gracias, lluvia, querido Pelota para el Suegrito El Suegrito El Suegrito Hace lo que quiere el Suegrito Eso Uy, casi me tengo una patada roja Gana arriba Bien, Cross Bien Tony Tony, arco Uy Saque de arco Tuvimos, eh La tuvimos Está haciendo un partido Ay, casi corno Mirá, a ver si se ha dado lindo Que sea corno Mirá cómo se tira El amigo Ederson Tiro de esquina ¿Qué tiro de esquina? Saque de arco Amigo, no sé ni hablar Saque de arco Vamos, vamos, vamos Bien, Suegrito ¡Carajo! No Kiricocho, Kiricocho De Bruin Gol del City Gol del City Arrancamos perdiendo Por favor, muchachos Por favor, muchachos Gol de De Bruin Y siempre se van a abrazar Con los Arre técnicos Viejo Dejémonos de joder Viejo ¿Qué es? Es una forma de humillarnos Pero qué mal marca El Real Madrid Por favor Un desastre o mal Que marca el Real Madrid Y ahí De Bruin Lo mandó a vacunar A A Curto A que alguien No sé quién Había cagado a la mujer Con No sé Uno de los dos Había cagado al amigo Supuestamente Gol del City Y arrancamos perdiendo Abrazando la nada Abrazando la nada Ahí está Increíble Increíble Y bueno gente Ya que estamos Aprovecho a decirles Que voy a empezar A subir los modos carreras Más seguido De Almirante De Jerry De Messi Voy a volver a empezar Con todo Les quería pedir disculpas Algunos ya saben Estuve con mis primos Una semana Y no tuve tiempo De grabar Así que ahora Vamos a volver Esta semana A un capítulo Todos los días De los modos carreras Arrancamos perdiendo A ver si podemos Dar vuelta a esto Por favor Muchachos Vamos Viejo Estamos jugando muy mal Nos hicieron un gol De visitante Vamos su grito Vamos su grito Hasta que termine Pobrela Las pelotas La abrió ese grito Juega muy bien Para quien Para Asensio Asensio Dásela el suagrito El suagrito Termina el primer tiempo Un desastre Un desastre Nos hicieron el gol De visitante Y estamos complicados Si no hacemos No lo damos vuelta Y ni hablar Si nos hacen otro gol Estamos complicados El suagrito Y concurtó A putealo Putealo Estamos mal Estamos mal No está haciendo mal Partido del suagrito Pero está jugando mal El Real Madrid Defiende muy mal El Real Madrid Cogito el Barça Y el PSG Van 1 a 1 1 a 1 El Barça PSG Y Messi Contra su ex club Arranca el segundo tiempo Vamos muchachos Dale 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 Vamos muchachos No El Real Madrid Está en un cumpleaños Lo que juega el City No tiene sentido Se viene Cancelo Que no tira el centro Cancelo Pase atrás Pelota para Grealish Pase para Indindi Grealish Que fudo Grealish Uy no el golazo Que nos acaba de hacer el City El golazo Que nos acaba de hacer el City No tiene sentido El Real Madrid Tiene una gana De quedarse afuera De la Champions Impresionante El Real Madrid Se quiere quedar afuera De la Champions Si no No le doy otra explicación No le doy otra explicación A esta vergüenza Es una vergüenza esto Amigo Miren como deja Que toque la pelota Ahí entre dos jugadores Y mirá como define Boludo Un poco más Cortó Dale Estamos en un cumpleaños Boludo Que triste Boludo Pero esto es culpa del juego Boludo Lo mal que juega la máquina Porque juega tan mal La máquina Está en última Y para los dos Este pelado de mierda Claro por la duda Lo van con una banda Mourinho Pero igual A Mauricio A Pep Lo van con una banda Pero igual Boludo Dale Viejo Dejémonos de joder Un gol en cinco partidos Encima No sé Este burro Un pie afuera Hazard Pelota Pelota para el secreto Páguar No saca la pelota Dale 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 Ah bueno Nah Muchachos Es una vergüenza Boludo Es una vergüenza Nah Es una vergüenza El Real Madrid No está para ganar la Champions No está para ganar la Champions Boludo Te está tocando un club diminuto Literalmente el City No existe No existe el Manchester City No existe Ah no No Que nos hagan cinco goles más Y nos quedamos fuera Ya está Yo ni me voy a preocupar Boludo Amigo esto está mal Yo no me voy a cansar de decirlo Amigo Está muy mal Boludo Muy mal Lo mal que juega la máquina Amigo Es preocupante Lo mal que juega la máquina Mirá el pase que da Nacho No No Es una vergüenza Lo digo en serio Es una vergüenza Boludo Es una vergüenza Es una vergüenza Boludo Esto lo tienen que arreglar Boludo Está en última y para los dos Boludo No puede ser Que la máquina Mirá lo mal que marca Otro gol Pensé que era gol Es un desastre esto Boludo Pero está mal Boludo Parece que nuestra máquina No está en última Y boludo Déjame de joder las pelotas Viejo Eso no depende ya Del jugador que esté jugando Boludo Es una vergüenza Lo mal que defiende la máquina No Boludo Yo en serio Boludo No sé No sé Boludo Por qué juegan tan mal Boludo No sé Por qué mierda Juegan tan mal Por qué mierda Juegan tan mal Boludo No entiendo Por qué Y si alguien me puede explicar En los comentarios Por favor Porque ustedes La máquina del Real Madrid No es tan última No es tan última Y ni en pedo Ni en pedo Están última Y nosotros también Que hicimos el peor partido De la historia Dejame de joder las pelotas Boludo Si ¡Tú dale! La concha de tu hermano Asensio Ya está No vamos a quedar afuera Listo No vamos a quedar afuera De la Champions Mirá boludo Pero es una vergüenza Viejo No boludo Nos hacen otro Nos hacen otro Nos hacen otro Y ya está No se eliminan No es una vergüenza Mío No lo peor es que No es el equipo Boludo No fue ni Defensa de Justicia Ni la Roma Ni el Real Madrid Es el juego Este de mierda Amigo Pero está totalmente Bugueado Boludo Bugueado No pateamos al arco Boludo Nos hacen otro Y ya está Por toda bien Agarraba a la pelotudo Desastre Vergonzoso Vergüenza Lo que acaba de pasar Es vergüenza Vergüenza Jugando de local Sin patear al arco Es vergüenza Vergonzoso Lo del Real Madrid Es vergonzoso Lo de la máquina También Yo No vayas a la concha PSG le ganó 2 a 1 al Barcelona La verdad que Con la bronca que tengo Me chupa 2 huevos Ahora jugamos contra el Betis Me chupa 3 pelotas Jugar contra el Betis No lo quiero jugar Yo Yo No puedo pedir No jugar No quiero jugar Mirá lo cansado Que está el jugador Por favor Espero que juguemos mal Y nos saquen en el entretiempo Por favor Sacanos en el entretiempo Ganamos 3 a 1 Jugamos todo Bueno Nos sacaron en 78 Hice un gol Benzema encima Hicimos un gol Nosotros también Bueno Bueno Ponele Ponele Pero ahí boludo Dentro de 2 o 3 días Ahora jugamos la vuelta De la Champions Dejame de joder Literalmente Ahora en 2 días Jugamos la vuelta De la Champions Esto es lo moca Ahora también Cuando lo van a arreglar Perdón Jeter Estoy muy llorón Pero estoy caliente Estoy muy enojado Esto lo tienen que arreglar Lo tienen que arreglar Los jugadores No es así En una semana Menos Tienen una semana Menos En 6 días Jugamos 3 partidas No pasa eso No es así boludo Igual ahora que me pongo a pensar Capaz a veces sí Capaz Me pongo a pensar con boca A veces juega el domingo sábado Y el miércoles juega Y vuelve a jugar el otro domingo sábado Bueno sí Es verdad Es verdad Señoras y señores No jugamos la verdad Venemos de perder 2 a 0 Ponen a Kramaric Por el costado Nos están humillando Ponen a Kramaric Por el costado A por la remontada épica Ponen el mismo equipo De mierda El mismo equipo De mierda Si lo tira Te cuento Y cambia algo Hermano Nosotros estamos cansados ¿Por qué? Porque nos pusieron el partido anterior A por la épica Vamos a demostrar Que somos el club más grande del mundo Vamos Real querido Vamos Por favor No nos podemos quedar afuera Es un 2 a 0 Muy difícil Dar vuelta Porque nos hacen un gol Y tenemos que hacer Si o si Otro más Ponele 3 a 0 3 a 1 Nos deja afuera Tenemos que hacer otro gol Pero lo bueno es que tenemos goles de visitante O sea Si hacemos muchos goles Nos sirve Así que vamos Real Madrid Vamos Vamos Señoras y señores Nos jugamos todos Nos jugamos la vida Después del partido Vergonzoso en la ida Hay que dar la vuelta Hay que dejar todo Lo Yo me pongo a pensar en ese partido Y me da asco Asco total Ahora jugamos en Inglaterra Hay que dar vuelta Un 2 a 0 El sugerito está totalmente metido Vamos Real Madrid Que demostró que es un club grande Dale Nos piden mínimo 2 goles Pará Mano Pará Vamos Hay que hacer la épica De ser historia Vamos Real Madrid Dale Dale Que el City es un club disminuto Dale Ya nos empiezan a tocar la pelota Viejo Pero Esto es un desastre Es una vergüenza Es Que no se dan 6 goles Y ya está Mío Dale Mío es vergonzoso Ah no lo puedo creer No es vergonzoso Me da vergüenza A mí Después de ver esto Me daría vergüenza Ser de Real Madrid Después de ver esto Me daría vergüenza Ser de Real Madrid Por favor Igual esto es culpa del juego Boludo Pasa siempre lo mismo Boludo Yo no entiendo por qué La verdad Sterling Mirá 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 Boludo Le dejan hacer lo que quiere Es una vergüenza Viejo Si como venga Bueno Vamos su grito Si su grito Si su grito Si su grito Que golazo De su grito Por favor Que jugado se mandó Buen pase de Camaduinga Y el su grito Hizo una de las suyas El su grito Hizo una jugada A lo Messi Definió a lo Cristiano Ronaldo Golazo de su grito Golazo de su grito Que dice que se puede Vamos su grito Queridos señoras y señores Vamos 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 Bien bien festejalo Festejalo Me había sacado esto Para ir al Niova Menos mal Bien bien Dale 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 Bien pibe bien Vamos vamos su grito Vamos su grito Minuto 2 Están Están cagados Vamos 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 que se puede Nosotros te alitamos Para ser campeón Hoy hay que ganar Vamos vamos Regal Hoy te vinimos Es vergonzoso Boludo Para ser campeón Hoy hay que ganar Mirá 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 Bien Cortoa Boludo Gracias a Cortoa Nos vamos perdiendo 2-0 Bueno 2-1 Boludo Otra vez la misma Hizo la misma antes Dale Offside Línea vos sos un cagón Línea Tíralo un taco Bien Uy que bien No llegá ya Bueno está bien Está bien Qué malo aquí la máquina Por favor Nuestra máquina da pena Yo no entiendo Por qué nuestra máquina ¿Qué hace Sterling amagando? ¿Bobina? Ah sos un bobina Sterling Su grito Bien Su grito Bien Tranquila Vamos a sacarla de ahí Por favor Muy buena pelota Oh venía acá Buenas 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 cazas 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 Está bien Dale Dale Bien Militao Arranca el su grito Vamos su grito Lo están agarrando Viejo Lo agarraron Fau Ahí va el su grito 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 El arco Dale Dale Comemos Dale 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 Esto está mal No puede Sí Ay mirá Señoras y señores Se viene el city Se viene el crámar No No Muchachos No Por Ah nos están pegando Una boludeada impresionante Nos están pegando Una boludeada impresionante Vamos a romperle bien el culo Tranquilo Eso Muy bien Bernardo Militao Asensio Pelota para el su grito Le dan un poquito de espacio El su grito El arco Ederson al corner Decí que no fue muy al ángulo Si no te digo que era gol Ederson al corner Mirá 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 Se le metía Se le metía Tiro de esquina Vamos Vamos Revalan Adiós Hay que ganar Alguien que cabece Dale Alguien que cabece El centro A la mano de Ederson A la mano de Ederson Por favor Dásel al secreto Dásel al secreto Ahí está el secreto Engancha al secreto Se manda Ay si pasaba y era gol Boludo Si pasaba y era gol Mirá vos Señoras y señores Va a terminar el primer tiempo Bien y mal Es raro este primer tiempo Pero bien Bien Un gol por tiempo Falta el gol en el segundo tiempo Y obligaríamos a ir a largue Pero si nos hacen un gol Tendríamos que hacer cuatro No 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 Si hacemos tres goles Pasamos nosotros Por gol de visitante Así que bien Dale dale No estamos tan mal Vamos Vamos que se puede hacer la épica Vamos Bien colores Vamos Bernardo Vamos Y si juegas para el Real Bernardo Boludo Para el Real Para el City De Bruin Guarda que pica el 9 Guarda Muchacho Qué mal que marca el Real No no Kiricocho 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 Rasen Bien Bien Pazar Pelota Para el Suegrito Eh Suegrito Bola Para Asensio Camavinga Suegrito Se va Suegrito Se va Suegrito 3-2-1 Suegrito Cantalo Cantalo Tata 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 Se queda el micrófono Gool 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 Suegrito 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 Qué linda jugada Mirá 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 Por dónde pasó la pelota Por dónde pasó la pelota Casi la ataca a Ederson Pero boludo Mirá 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 Entró ahí Perfecto Golazo de Suegrito Golazo de Suegrito Que está prendido Fuego Y ahora dice Que el Real Madrid 2 El City 0 Y empatamos La serie Y si hacemos 1 Están casi afuera Porque tienen que hacer 2 Dale Dale Minuto 62 Qué partida Por favor Por la épica Vamos Real Vamos Si Lo comió Asensio Pero para un poco Asensio Se viene su grito Tenía que esperar un poco Asensio Boludo Qué Cagón No No Boludo Pero lo dejan ir Ah Tirás un taco Vende humo 15 minutos Un gol nos deja afuera Un gol nos deja afuera Acá tienen que salir a presionar todo el equipo Viejo El de ellos nos deja afuera muchachos Por favor Sterling Marquen hijos de mil Marquen hijos de mil Marquen Se viene Cancelo Ah se queda aquí Están agrandados Están agrandados Ahí va Marquen Y cocho Bien corto Menos mal Muy buena Muy buena su grito Ahí va Bernardo Puede ser una de las últimas del partido Bernardo Bola para Es muy buena la pelota Señoras y señores Tiralo El centro de militao Pelota para el suegrito Es corner 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 Tiro de esquina Vamos Que faltan 3 minutos Vamos Vamos Alguien que cabecee No la pienso pedir Alguien que cabecee Tirás a alguien que cabecee Qué pasó Hay un cambio Ojo Se va Sterling Entra Grealish Mirá el cambio que hace Ahí va el centro Ah pero el centro fue una mierda No 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 su grito No la pierdas Bien 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 Tranquilo Tranquilo Ahí va Vamos a tener la pelota Si Si Mirá Lo ganamos Su grito Su grito Lo ganamos Lo ganamos Su grito Ah Que Ah Hola ¿Se escucha? Casi rompo el micrófono Boludo Casi rompo el micrófono Boludo Casi rompo el micrófono Boludo Señoras y señores Hicimos historia La épica La épica La épica Vamos real Vamos su grito La épica La épica Casi rompo todo el micrófono Casi rompo todo el micrófono El su grito El su grito Hat-trick Héroe Ídolo del Real Madrid Ya te digo que es ídolo Después de esto Tiene que ser ídolo Hat-trick Último minuto Último minuto No lo puedo creer No lo puedo creer Amigos No lo puedo creer Hicimos historia Hicimos la épica 3-0 encima En el último minuto No lo puedo creer Yo no sé si el micrófono Creo que está andando bien El micrófono Creo que está andando bien Si posto lo hago mierda En serio No lo puedo creer El gol que ganamos Igual me cagué todo Porque posta Pensé que se rompió el micrófono Menos mal O sea Todo muy lindo Viene ahí que lo dimos vuelta Pero si se me rompió el micrófono Me iba a poner a llorar Prácticamente No, no, no No lo puedo creer El partido que dimos vuelta Amigos No lo puedo creer No lo puedo creer Porque la máquina juega muy mal Amigos Juega muy mal Pero lo pudimos dar vuelta Igual Amigos Hicimos minuto 90 Qué partido épico Por favor Por favor Boludo No lo puedo creer Ojo El PSG Le van ganando 3-2 Al Barcelona La verdad que no sé Quién pasa No Guardo Porque el partido Ahí está Ahí pasó el PSG 5-3 global 3-3 el Milan Atlético Y 3-0 el Liverpool La Juventus Bueno Creo No sé si jugamos contra el PSG O si se sortea No sé la verdad Pero bueno No lo puedo creer Como lo dimos vuelta Todavía no lo puedo creer Totalmente de película El sugrito El sugrito está loco Ahora jugamos contra la Valencia Va sexto Lindo partido Pero hay que simular Hay que avanzar Hay que avanzar Ta-tan Ta-tan Perdemos 2-1 Perdemos 2-1 Está muy mal esto Igual era un partido Jodido De visitante Perdemos 2-1 Y ahora no sé Cómo estaremos en la tabla Ojito Nivel 21 4 puntitos de habilidad Me gusta En realidad le podríamos subir Las skills Igual las skills a mí Como que mucho Mucho No me interesa La verdad La verdad que tanto No me importa eso Pase algo de pase Le podríamos subir Porque la verdad Que se cae un poco A los pedazos Esto está bueno El arquetipo El arquetipo Todo esto está bueno Porque te suma bastante También acá está el de regate Te piden 8 De última Podemos cerrar un poquitito Y agarramos los arquetipos Acá también de fuerza Esto estaría bueno Así que vamos a cerrar Un poquitito Nos lo vamos a guardar Y le vamos a empezar A meter eso De los arquetipos No sé qué opinan ustedes Cualquier cosa déjenme En los comentarios Pero yo voy guardando Creo que no es mala La de guardar Para agarrar un arquetipo Que te suba así de golpe mucho Ahora tenemos Los mismos puntos Que el Barcelona El Barça está arriba De estar por diferencia De gol No me gusta Para nada Y se viene la copa Y se viene la copa Contra el Villarreal Partido difícil También porque jugamos De visitante Y lo voy a simular Confío plenamente En el equipo Este lo vamos a ganar 1-2 Este lo ganamos Nosotros 1-2 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Robertson y Gundogan Muy, muy bien Encima se mantró Por Bernardo ¿Qué pasa, Karim? ¿Qué pasa, Pelá? Menos 15 Pará, hermano Lo estás reviviendo 25 partidos 20 goles 4 asistencias Está prendido Fuego el suegrito Y ahora jugamos La final de la Copa de España Contra el Sevilla Estoy casi seguro Que es partido único Venimos a hacer una remontada Totalmente épica Por favor No perdamos Por favor No perdamos la final No me gustaría para nada Está todo el equipo cansado Porque sí, boludo Se juega siempre El equipo titular No hay cambios Igual ellos también Están un toque cansados Juega el Papu Juego campos Antes quería ver algo Quería ver si está activado El modo competidor Porque la verdad Que la máquina Jugó una banda El City La verdad Nos pegó un paseo De a momentos No está activado Así que lo dejamos Ahí en última Y por el modo competidor Imagínense Si ponemos modo competidor No ganamos un partido Así que jugamos una nueva final Supongo que es cancha neutral Mitá y mitad Estadio Mertaya Sevilla contra Real Madrid Real contra Sevilla Lindo partido Lindo final A ver cómo está el Sobrito Si el Sobrito está inspirado o no Viene a hacer tres goles Bueno, también que simulando Creo que no hizo goles Pero viene a hacer tres goles Contra el City Para dar vuelta al partido O sea, fue una locura Así que el Sobrito Viene prendido fuego Señoras sesiones Arranca el partido Una nueva final Vamos Sobrito Vamos Real Nos toquetea la pelota Hasta el Sevilla Amigo, el Papu Baila como el Papu Ah, bueno Nos toquetea la pelota Hasta el Sevilla Bien, bien, bien Uh, tranquilo, hermano Tiraste un misil Un misil Le tiraste a Courtois 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 Eh, Courtois Courtois Ah, Rodrigo Rodrigo Ay, si llegaban Nos íbamos mano a mano Qué buen pase del Papu Señoras y señores Para el campo Se viene el Sevilla Qué desastre el Papu Gol del Papu Señoras y señores Combinación de argentinos Nos vacuna el Papu Y Ocampos La verdad Todo el Papu Todo el Papu Metió un pase A Lorri Kelme Después Ocampo La verdad que le hizo Buena jugada también Se la devuelve el Papu Y gol del Sevilla Lo mala que es la máquina No tiene sentido Amigo, mirá Lo mala que es la máquina No tiene sentido Por favor, mirá Igual fue un golazo Pero la máquina Boludo Está en un cumpleaños Boludo Está en un cumpleaños Vamos, viejo Dale Tira un taco Camavinga No es el momento Camavinga, hermano Buen pase para Robertson Robertson Mirá el suegrito Ahí va el suegrito El suegrito Como le gusta El suegrito No fue muy alto Y no fue al ángulo Pero bien Buena jugada Buena jugada Toquete al Papu Ocampos Ocampos Lo comemos Lo comemos Lo comemos Lo comemos Cross Pelota para el suegrito Te pica Rodrigo Te pica Rodrigo Muy buena Suegrito Se viene Rodrigo Se viene Rodrigo Tíralo el segundo Tíralo el segundo Pelota para el suegrito El suegrito Ay, mirá Vos sí Bien Hazard No la pedí Hazard ¿Qué haces? Hazard Sí Ah, no No, lo de Camavinga Es para que lo jubilen Retírenlo a Camavinga Eso Linda jugada Linda jugada Pelota para el suegrito Al arco Buen desvío La pelota la queda Hazard Hazard ¿Qué cubró? Pensé que entraba la pelota Pero cobró Psy el árbitro Cobró Psy Buen cabezazo Nah Está habilitado Hijo de Está habilitado Está habilitado Anda la concha Primer tiempo Malísimo Malísimo Para los últimos minutos Me gustaron Estuvimos atacando Así que Hay que salir así Igual en el segundo tiempo Hay que mejorar abajo Pero si arriba hacemos los goles Vamos a ganar viejo Pero hay que hacer los goles arriba Dale, dale, dale Vamos viejo Vamos que nosotros sabemos Remontada Hay un cambio Se va de John Entra en Ah no Entra de John Se fue el otro Uy, ese John es del Barça ¿No? Ah bueno Señorita Como arracada Tapéame Pero por favor Otra Los pedazos Que fedazo De fenomen Señorita Órale Órale Tueri Tueri Bueno vamos perdiendo Así que vamos a hacer los goles Eso sueguerito No la pierdes sueguerito Es que Largala que te comen Largala que te comen Pelotudo Oh no 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 me pase que Bernardo retirada Tienen que lo jubile a Bernardo Amigo Totalmente triste Amigo Es totalmente triste Sin atacar Teniendo la pelota Haciendo lo que quieren Es tristísimo Me ha dado una bronca Como vamos a perder la final Es un desastre Amigo La máquina Dale Casi nos hacen otro gol Casi nos hacen Es una vergüenza Es una vergüenza Casi nos hacen otro gol Casi nos hacen No la pelota De saca No tiene sentido Dase a su grito Que buena Que buena Que buena Que buena su grito El arquero al corner Que un taco Nos habían tirado Tiro de esquina Vamos Vamos que quedan cita Así hay que terminar Viejo Así hay que terminar Atacando La pelota que saca El arquero El tiro de esquina Vamos Vamos de DC ahora Me gusta Ahí viene el centro Hacecho Otra vez el arquero Otra vez el arquero Al corner Vamos muchachos Vamos Otro centro De ahí en que cabecee Tirásela Quien vos quiera El centro Es buenísimo El arquero sale mal Amigo No puede agarrar así La pelota del arquero Dale Dale Acá Se regala Se regala Es nuestra Es nuestra Dale 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 Bien La jugada que se manda A pegar al arco Tony Tony Al arco Travesaño Travesaño No lo puedo creer No lo puedo creer Boludo La sacó el arquero No lo puedo creer Travesaño Mirá vos No era ahí Era ahí Era ahí Era esa Era esa Mirá vos Bien Cama venga El secreto Que hace boludo No 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 Qué vergüenza Bueno Lo tuvimos Señoras y señores Vamos a perder la final Contra el Sevilla Lo tuvimos Vale boludo Pero si no Los jugadores tienen que salir a comer Boludo Vergonzoso Así termina el partido Lo que tiendan la pelota De un lado a otro Señoras y señores Perdimos la final Contra el Sevilla Lo tuvimos al final Vergüenza Vergüenza El título del diario es Vergüenza Vergüenza Este equipo dio Vergüenza El Sevilla no ganó La final De la Copa de España Vergüenza Fue vergonzoso Como no ganó La final Más que nada Por el último Los últimos 30 segundos Y todo el partido También se van a dar cuenta Que la máquina da vergüenza Los últimos 30 segundos Tocaban la pelota De un lado De otro Los jugadores Ni Ni marcaban Viejo Y yo Ni a palo Me voy a ver el festejo De estos hijos De mil putas Gente no ganó el Sevilla La verdad que es una vergüenza Me da mucha bronca Cómo juega la máquina No sé por qué juega tan mal La máquina Capaz alguno sabrá Por qué juega tan mal La máquina Yo la verdad que no sé Es increíble Porque la máquina O sea La máquina Del rival El contrario Juega muy bien Pero la nuestra De asco No parece que está en última Y es increíble Pero bueno Perdimos la final Tuvimos ahí un travesaño La atajada de la arquea Y ahora somos suplentes Tan gelotti Me hace rígado Pero bueno No pasa nada Ahora entrenamos Y volvemos a ser titulares Lo que me da bronca Es eso Lo tuvimos Lo tuvimos Pero no demostró carácter El equipo No demostró 26 partidos 20 goles Se viene el partido Número 27 Del suegrito Tenemos 4 puntos Habilidad Estamos ahorrando La verdad Lo ponemos ahí Así el suegrito Se ve todo La facha del suegrito La peluca Que la verdad Que es igual A la que tenemos Estaba diciendo Que tenemos 4 puntos Estamos ahorrando Para el arquetipo Eso que había dicho Se viene el partido Número 27 Números Ya saben Que es muy importante Y muchos Están preguntando ¿Quién nos tocó En semis? ¿Quién nos tocó En semis De la Champions? Aunque hayamos perdido Esa copa Que queríamos ganar La Copa de España Nos queda la Champions Que es lo más importante Y el torneo local En el torneo Vamos primeros Por 3 puntitos Le sacamos 3 puntitos Al Sevilla Y 3 puntitos Al Barça Se ve que perdió Pudimos sacarle Un poquitito De ventaja Así que en el torneo local Que es más importante Yo creo que la Copa de España También vamos bien Obviamente que queremos ganar todo En el Real Madrid Siempre hay que ganar todo Pero bueno Estamos primero en la Copa de España En la Copa de España Estamos primero en la Liga Y ahora Vamos a ver Quién nos tocó En la Champions Estamos en semifinal Entre los 4 mejores De Europa Entre los 4 mejores del mundo Vamos a jugar La semifinal De la Champions Contra El Atlético De Madrid Mamita Hermoso La verdad que es excelente Tenemos otro clásico Que es Estado de Bonival También jugar la final Pero bueno Jugamos La semifinal Contra el Atlético De Madrid Y vamos a ver Quienes son Los de La otra semifinal Quienes están del otro lado Es una semifinal Bastante picante También PSG Y ya jugaron la ida El Liverpool Le ganó 2 a 1 Estaría bueno Que lo de vuelta Al PSG Juguemos un Real Madrid PSG Ahí juguemos Contra Mbappé Neymar Messi Estaría muy bueno Así que bueno Primero obvio Hay que pasar Por como juega la máquina Está muy difícil Casi nos quedamos Fuera de Contra el City Estuvimos muy cerca Un desastre La máquina Perdimos la final Pero lo importante Es que estamos En la semi de la Champions El capítulo Lo vamos a dejar por acá Gente Muchísimas gracias A todos por abancar Si te gustó el capítulo Dejá tu like Que eso ayuda muchísimo Ponés en los comentarios Que te pareció el capítulo Si querés Que juegue más Que juegue menos Todos ponés en los comentarios Que te pareció El sugerito Que la pase más Que la pase menos Primero visitante Después local Así que se viene Mamita lo que se viene Y también nada Quédense tranquilos Que voy a empezar A subir los otros Modos carrera El de Messi El modo carrera con Messi El almirante Y el de Yelf Y después también Si se les ocurre Alguna idea nueva La pueden dejar En los comentarios Que también podemos Arrancar un modo carrera O algún otro juego O cualquier cosa Que se les ocurra Como me costó Así que bueno gente Hasta acá el capítulo Muchas gracias por bancar Like Suscribite Y nos vemos En el próximo capítulo Quedate tranquilo Voy a empezar a subir Más seguidos Capítulos de Suégrito Suégrito Mi buen amigo Que te haga más Que te haga más De nuevo Que te haga más De suégrito Toda la vuelta Vamos a Venir Venir Canta conmigo Vamos Suégrito